¡Suscríbete al canal! 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 aterrizando yo tengo el chobor miren porque el pantalón que cargo está todo rompido pero me pongo 8 horas abajo para dormir a gusto porque todavía hace calor ya está refrescando ya se siente el cambio de clima la sereno y eso pero pero aún hace calor todavía que en la noche ahorita está el vientecito del sur está algo bien de tranquilo y inagradable tenemos dios aquí andamos trabajando abajo de los barquitos que están cambiando y el camarón hay chance de agarrar una corretita un tiburoncito a ver qué nos da diosito mañana de mañana a la mañana le mostramos pasen bonita noche todos saluditos y bendiciones a la hora de emplear vamos a sacar la bebida este cabrón miren una hielerita algo bien está bien enchilado valió verga fue que te voy a recargar buenos días buenos días amigos ya amaneció así amaneció el chinchotito miren con el vientecito de tierra ¿ya tolta este neto? no, todavía no ¿a poco a que oltamos para darle por otra punta hijo? le vamos a ir por otra punta amigos porque como está el viento de tierra vamos a levantar de ahí para acá es para que esperen que sale y ojalá, dios quiera, nos vaya bien ya está el día mío vámonos aquí andamos al tiro está sin chorrón ya iré miren amigos ahí le va jalando neto ahí se ve una gorretita miren ahí se ve está hundido aquí por la llanta que le pusimos yo creo, no sé a ver neto le está jalando si la llanta va ahora vamos a ver qué onda, le voy a ayudar al neto miren amigos, gracias a dios ¿qué hora que está? a ver, te voy a enseñarle ahí lo gorretita vamos empezando si dan cuenta la punta del chinchorro apenas miren ahí van miren van tres tecolotas cuatro tiburones y un gavilán pinto amigos, estos son los que les digo, los que les muestro, miren estos son los que andamos buscando, los gavilanes ojalá dios quiera nos salgan varios de estos esta es carne de manto original el chinchorro y lomo levantando, miren el amanecer qué chulada ¿qué es esto? ahí va la cosa, ¿no? ahí va la cosa amigos vamos a seguir levantando entonces porque se nos va a dar tarde saludos y bendiciones ahí espera, para arriba por el lomo ahí está ahí está amigo, qué raro yo no, me andas siguiendo me andas siguiendo qué bonito aparato, nos vamos a encontrar vamos aquí, miren miren con tiburones, miren, gracias a Dios bendito Dios, van a decir porque siempre te va bien, porque siempre venimos positivos, venimos con ganas por eso echamos las cosas, no nos da flojera miren puro talibán está miren plebe, chinchurrito y allá está la, nos va saliendo el sol fierro talibán, fierro talibán como velo, ahí por la orilla queda bien, ahí se acomodó eso ahí quedó bien perfecto ahí va miren plebe, gavilanes pintos, tecolota vela y tiburones, miren plebe bendito Dios un amigo de ahí comentó que si que si por qué le pido tanto a Dios que no estamos en una misa y que no, que chingados sin él no somos nada compa que le quede bien claro estamos a la orden ánimo ¿qué? ¿otro? 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 ¿y tal? así recoge el chinchurro, miren yo la voy a neto el seno y el tallo el plomo, miren así se levante ya el animal bien enredado ahí va miren ahí va marcando neto va ahí va, ahí va dos tres el solcito y ahí va miren qué bonito amanecer amigos bendiciones a toda esa gente que anda cambiándole macizo me lo he olvidado otra miren ahí va, ahí va, ahí va bendito Dios se mira otra ahí abajo miren pues estamos teniendo una excelente mañana y la neta pues ahí va bendecida mira qué neto díle a la gente qué es eso manta esta es la manta original plebe la manta original verrugatas mariposas gavilanes tecolotas marlin tiburones tírala pa de todo de todo bien gracias a Dios estamos teniendo una excelente pesca ya ahí va algo sin chorro ya miren todavía queda un poquito un break tomar agüita un powercito algo yo quiero agua neto ustedes algo bien un break un break un break un break un break un break excelente día plebes amigos aquí está el bolito de agua bien helada traemos hielerita con hielo todo para que algo bien pues amigos 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 vamos a la orden amigo martín portillo aquí andamos loco mire le mando un saludo a usted y a toda su familia esposa hijas mire viejo aquí anda el charquito rascándole que se la sabe ve el solecito allá para arriba mire tiburoncito bien bendecido el día de hoy viejo vamos a la orden y le mando un saludo hasta Tijuana qué buena mantona cayó amigos miren este video se trata de pura acción pura vuelta y vuelta así como ella se enredó así la estamos desenredando igual hasta que la tela queda normalmente como debe quedar ya tiene el nudo le faltan vueltas mire está por hoyo neto no por ahí clara por ahí está no tiene hoyo esa te la sigue si tiene hoyo si no está fácil hay para los que piensan que que está fácil no está fácil mire todo es pura chamba gracias 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 a Dios miren qué bonito el animal aquí salió el hijo mira ya tiramos uno de esos chiquitos este también lo vamos a tirar porque ya ven que crecen muy bien estos animalitos miren perdón miren estos animalitos ya terminamos vamos a levantar amigos qué bonito el animal y todos estos tiburoncitos ya trae el producto que lleva también empezar a acomodarlo ahorita todo el tiburón este lo voy a acomodar ahí para que lleve carguita delante fuerte el sol fuerte el soldado algo bien otra rayita agárralo bien ¿qué pues? en un guache amigos a ver no puedo un animal muy hermoso un ejemplar un animal que tenía muchos años que no miraba en la forma de tamaño ese parato tan bonito casi media panga miren ¿qué es esto? dice el leto espérate espérate que lo acomodamos porque le dice que estamos un puñeto muy bonito animal bendito Dios ya casi se acaba el chinchorro amigos esperando un taquito miren no tenemos nada para darle aquí no sale ni un pescado chico nada que que le podamos dar más que esta curvinita le va a dar le va a dar esta curvinita pero el problema es que nomás le va a tocar a uno pero guachen como le la toca miren pónganse en abusados ahí va ahí va miren dale abusados abusados ahí va ahí va para arriba ahí va ahí va ahí va ahí salió el ganador aquí ellos traen un broncón ahí que ocupan mi ayuda la neta por ayudarle y ahorita les mostramos como queda el animal porque el problema es que aparte que está enredado está muy pesado no se le puede dar vuelta a la vuelta a la vuelta y vuelta en un tomalito tonto tonto ¡Vamos! ¿Qué hago, hijo? ¡Voy para acá! ¡Voy para acá! ¡Volteado, Neto! Dejé de salir. ¿Pero que se rompa? ¿Que veía la hora? ¡Volteado, Neto! Que se día y la hora anda! ¡No se estamos careto! ¡Aquí sea! ¡Vos a ningún lado! ¡Bien! ¡T�ie estoy jugando! Miren Fuerza de sus animales Increíble La Algo bien El rayo de Dautillos Yo soy el rayo El rayo de Dautillos Yo soy el rayo Wow Franja Mar Bienvenidos a tierra, gracias a Dios Miren Bien bendecidos, ya llegamos aquí Ahora sí A limpiarlo, ahorita les vamos a mostrar Cómo es que se limpian los productos El producto, cómo es el churupa Aquí también hay Todos tienen hambre, por todas las bandas Los cabrones, nos siguen, nos siguen Que nosotros le damos comida pues Qué bonito se mira así Y la Miren, bajando de productos No, güey Llegaron, no está sobrado Dautillos, puro está sobrado Uno Aquí me anda ayudándose, no Miren, aquí anda el viejo Pendiente Una cabita verde Jaja, todo fine Jaja, todo fine Miren, guacham, plé Chula de animal Estos son los gavilanes pintos, plé Dos jabitas de tiburón Y allá están bajando el demás producto Gracias a Dios Aquí estamos ya en bodega Franja Mar A deschirupar, plé A sacarle filo a los cuchillos Aquí tengo la piedrona Esta piedra es de cerro, amigo Es de cerro Algo bien para Para sacarle filo a los cuchillos Chulada, miren ¿Qué, hijo? Andamos Andamos bien Eso Eso Que salga yo nomás ¿Cómo vamos a limpiar Marlin? ¿Cómo vamos a limpiar Marlin? ¿Qué, hijo? ¿Cómo vamos a limpiar Marlin? ¿Qué, hijo? ¿Cómo vamos a limpiar Marlin? ¿Qué, hijo? ¿Qué, hijo? Está bien duro, güey Es de los duros es matar No se deja, güey Ya Chale No quiere Pero tienes que querer Porque Quiso para acá Pero para acá no Nos vamos ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a limpiar Marlin? ¿Vamos? ¿Cuándo? 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 y por este lado se va a tirar si preguntan por qué puro hueso pues entonces no era para eso pero aquí se nos ven aquí esta es la panza miren esto es la panza y yo le acá del buchi que es donde va pegado a la garganta donde come se le tiene que despegar entonces le despegas ahí le metes la mano aquí así mira y así es la trípida ahí solo no güey no esto va a pegar y arrancale ahí está estos son los gavilanes espintos muy buenos 6 salieron ahí están ahí están los plebes sirpando ya a darle yo también miren ánimo miren aquí estoy limpiando y watchen quién está allá plebe como si no lo conociera a uno no lo mira como un perro nomás y te volteas para otro lado verga no chameando güey no como tú ande enojado este viejo no se llama que relevo porque te enojado porque los directivos sin grosería los directivos ellos nomás no hay a nadie le querían dar gasolina ya ya a nadie nomás miraron que agarró una panga y ya mandaron trae unas pipas ayer le estaban rascando la cabeza porque no hay camarón hay por mareas pues por mareas y nadie va el que va una panguita sola llena y al otro día va todo y no hay se embroncan yo fui con el tacho me convidó porque no tenía compañero así me saluda así me visita y de este fui con el tacho me convidó vamos 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 agarramos 10 camarecitas y nos fuimos saludo a la raza pues y agarramos un saludo cordial para California y Arizona para todos lados te miran está bien parqueado se llama Juan estaba en la escuela y venía de la escuela muy bien con favor de la reforma el viejo en el subroncito el viejo está producido nosotros nosotros vamos a checar la la libreta a ver que que fue lo que salió miren rayito manta 38 gaviland 19 tecolota 23 vela 22 cazón 82.5 la neta muy buena marea amigos es puro producto puro producto que vale caro entonces ahí salió vamos a lavar la mesa ya para desocuparnos para salir una marea otra vez a la tarde vamos a ver a ver que compa güero aquí la cachó también el viejo somos los primeros que estamos empezando a ir a ver que marca para la tarde noche mario césar sacando más hielo que la chingada viejo están lavando la mesa los plebes ayúdale ya voy a lavar la mesa ya esto te la va a ver que traes ahí perro cerca aquí andas bien orillado abajo cae uno doradito viejo ahí andamos muy muy bien ya quedó aquí ya quedó todo plebe la mesa todo lavado esa tripa ahorita van a tirar al agua para allá para que se lo coman los pelican o las jaivas para allá para el medio el mar la panga pues aquí está miren ya lista vamos a salir a la tarde otra vez si Dios quiere si aquel hijo de la chingada saludito que dígale algo a la raza pues bien todo bien puro para adelante puro para adelante puro para adelante a la verga